Música 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 después le pedimos un padecito extra y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ese saludo! ¡Vamos! Gracias. 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 La cafetera. ¿Qué es lo que están celebrando ahí? El cumpleaños del amistad. muy buenas tardes queridísimos suscriptores aquí está la plaza libertad les saluda juancito blog pues este momento están regalando pastel porque está cumpliendo años un niño y este por eso es la cola mira la gente se pregunta se preguntará qué está sucediendo ahí pero no es esto nada más y nada menos que están regalando pastel de un cumpleañero así que para que vean pues cómo está aquí el ambiente aquí en la plaza libertad así que eso es el movimiento que hay en este sector donde se mantiene los pitubines así que aquí los dejo con las imágenes para que no disfruten del canal de juancito blog no 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 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.